Buenas noches. La literatura francesa del siglo pasado, del siglo XX, sobre todo en su novela, la narrativa, seguramente, si se nos pregunta a los escritores católicos, los novelistas católicos más importantes, más conocidos, que ha dado la literatura francesa del siglo XX, serían estos tres escritores, François Mouriac, Julien Green y Georges Bernanot. Aunque como se autodefiniría él, precisamente el que vamos a hablar hoy, François Mouriac, no un escritor católico, sino un católico escritor. Como también le gustaba decir a su discípulo del otro lado de la mancha, Rohan Green. Y como me gusta decir a mí también. Anoche he releído de un tirón, hace tiempo que no lo frecuentaba a estos escritores, sobre todo a este, a François Mouriac, una novela de 1951, esta es la edición argentina, de la vieja editorial MC, que se llama en su original francés Lezagüin. Esto es el mico, el simio, aunque también se usa despectivamente para alguien desagradable. Y es una novela de 1951, que fue traducida precisamente como el mico, y que se desarrolla en el universo, no sólo de François Mouriac, sino uno de los, de las diégesis, de los Milliers, ya que estamos en Francia, preferidos, y hasta obsesivamente preferidos, por cierta novelística, o cierta literatura, y cierto cine francés, que es la provincia. La provincia así en general. Que es como un mundo aparte. El alter mundus en relación a París y a lo parisino. François Mouriac nació en la Gironda, en la Gironde, cerca de Burdeos, ese lugar conocido sobre todo por la industria, por las vides, por la industria del vino, la vitinivicultura. Y precisamente su familia descendía de una viejísima cepa burguesa de plantadores, de vides, y de dueños de bodegas. La Gironde, en este lugar, cerca de Burdeos, se desarrolla gran parte de su narrativa. El Mico es una novela breve, que sigue con los blancos y todos de esta edición, sería una novela, una novel de cien páginas. Desarrolla, aparte de la diégesis favorita de Moriac, o Moraciana, por excelencia, que es este lugar, la Gironde, este lugar de Burdeos, de viejas familias burguesas, siempre en pugna con la vieja aristocracia. A parte de su diégesis desarrolló uno de sus temas y obsesiones favoritas, que son los, como precisamente es el nombre de una de sus obras teatrales, los mal amados. Aquí el protagonista es Illón, llamado Guiyú, que es un hijo no querido, por una madre que lo detesta, que ha nacido medio deforme, un tanto subnormal, retrasado, que es objeto de una extraña relación que tiene con su madre, que disputa a su vez este cariño, esta posesión con su suegra, que es una vieja aristócrata que siempre ha despreciado a la madre de Guiyón. También hay un padre de Guiyón, de Guiyú, del Mico, del Simio, un tanto puesto a un costado, como esos personajes masculinos también que repite un tanto François Muriak, un tanto desarmado frente al universo, frente a esa suerte de matriarcado femenino que se da en sus novelas y que siempre aparece, cierto o no, como verdad poética en esta diégesis de la provincia del interior de Francia. Es una novela que he leído de un tirón, es una novela precisa, perfecta, es una novela muy cruda, ya que estos tres novelistas, Morgac, Green, Julian Green y Bernanó, incluso han sido criticados en su momento, no sé si ahora son criticados o si son leídos, incluso por medios católicos o sedicentemente, suadizantes, católicos, por su crudeza, por la brutalidad, a veces, con que describen ciertas situaciones y sus personajes. Muriak siempre se ha defendido, si es que se tenía que defender, que él lo que quería hacer, la gran misión, la gran tarea de su obra literaria, de su obra novelística, era ser, creo citar más o menos de memoria con exactitud, hacer palpable, visible, odorife, odorífico, incluso la presencia de el mal en el mundo. incluso esta novela, que es del año 51, creo haber dicho, de su última etapa y una de sus mejores etapas, incluso es un poco más pulido, sus primeras novelas, como Terrec de Keiru o Jenny Tricks, son novelas de una, por momentos, crudeza, verdaderamente difíciles de sobrellevar en la lectura. Hay también, como, y para ser pendante, para seguir en una obra francesa, hay en estas novelas, en estos tres escritores, precisamente, así como en cierto cine francés, también, por ejemplo, pienso en las mejores películas de Claude Chabrol, otro obseso con el mundo provinciano francés. Hay, y se ha incluso reclamado, criticado, cuestionado, que si bien el yansenismo desapareció de la historia y de la religión francesa, algo de la mentalidad yansenista, esa obsesión por la pureza, esa obsesión por la gracia, por la condenación o la salvación eterna, ha permanecido osmóticamente cuasi intacta en gran parte de su arte. Por ejemplo, como decía en la novela de Morriac, de Julian Green, de Bernanó, como en el cine, por ejemplo, de, en el mejor cine, lamentablemente, el más escaso de su prolífica obra de Claude Chabrol. además de este obsesión por la gracia, por la pureza, en Morriac, como en esta novela, hay como una suerte de, podríamos denominarlo, fantástico católico, cosa también bastante ostensible, al menos para nuestra lectura, en estos otros dos escritores, o por ejemplo, en una novela de mis favoritas de Julian Green, que es Si yo fuera usted, que es una novela, está así, literalmente, fantástica, o en algunas de Bernanó, por ejemplo, o en ciertos episodios de una novela de Bernanó como Bajo el sol de Satán, más o menos llevada bien al cine, pero esto lo podemos ver en otro momento. Esta novela de François Morriac es, si no la conocen, es altísimamente recomendable, es una gran novela, creo que puede, se me ocurre ahora, hablando con ustedes, enseñar a escribir, hay novelas, hay obras, incluso dentro de determinados autores que enseñan, o pueden enseñar a escribir, ¿por qué? Por la medida, por la cautela, por la brevedad, por la síntesis, por la capacidad de describir una atmósfera, y los personajes que habitan en ella con pocos o poquísimos detalles, algo que indudablemente también crea una relación de parentesco entre este tipo de narraciones como el Mico, esta novela de Morriac y tantas otras con lo que nosotros llamamos el concepto de cine. Otras novelas muy conocidas de François Morriac son Thérèse de Queiroux, Genitrix, El desierto del amor, La farisea, que es una continuación de Thérèse de Queiroux, y también la obra de Morriac es muy, muy importante, muy rica, también como ensayista. Tiene notables ensayos, por ejemplo, precisamente tiene un ensayo sobre, ya que hablamos de gansenismo, sobre Blaise Pascal, aunque en este ensayo precisamente critica bastante la postura yansenista, tal vez, y dicho con todo el afecto del mundo, tal vez lo critica porque como tantos católicos franceses quería huir de ese perfume, de ese retintín, de ese eco yansenista, que todavía no sé si hoy todavía sobrevive en el mundo y en el universo católico francés. Creo de nuevo que me he extendido mucho, he ido de un lado para el otro, no sé si me he centrado, pero me gusta hacer estas charlas de esta manera, de entrecasa, hoy sí, sí que está a mi lado, permanece quieta, tranquila, lo cual ya, tal vez, ya que estamos en este universo católico yansenista de Fuenzo Amuriak, se debe alguna inextricable razón de gracia, bueno, me gusta hablar de esta manera, me gusta charlar de esta manera, es una forma, creo, de acercarme, a veces, creo, de una manera más franca, más familiar, más en pantuflas, que tal vez con algunos de mis libros o algunos de mis seminarios. Así que les recomiendo muchísimo esta novela de Amuriak, les recomiendo muchísimo la relectura de François Amuriak o la lectura, ya que es un escritor verdaderamente que les va a crear de movida una situación diegética, anímico, espiritual muy particular, muy reconocible, que es lo que todo gran escritor, todo gran narrador, sea literario, fílmico o de cine, tiene que conseguir de inmediato. Bueno, seguimos en otro momento y hasta mañana, si Dios quiere. κ... ... ... ... Gracias.